Chicos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Inge. Bien. Clase final de metodología de la investigación. Bueno, primero tenemos, bueno, aquí no hay que ponerse mucho de acuerdo porque según la dirección de carrera en un correo electrónico que nos enviaron el día lunes, los exámenes se rinden siguiendo el día de la semana que tenemos clase. Es decir, como ustedes tenemos clase los días miércoles, ¿verdad? Y por tanto, esto va a causar de que el examen lo brindamos el miércoles próximo. Les comparto ahora la pantalla para que vean el correo electrónico de la dirección de carrera. Sí, creo que lo están viendo, ¿no? Ustedes se observan. Sí, yo imagino que esta noticia ya la tenían ustedes, ¿no? Es decir, las devaluaciones empezamos el 29 de marzo, es decir, la próxima semana. Y pues, el miércoles 31 de marzo se mantiene el horario del miércoles. Por tanto, con ustedes rendiríamos el examen de metodología de investigación el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, igual, creo que son las mismas personas que toman optativa, ¿no? Optativa 2, modernización de sistemas complejos. O hay alguien aquí que no toma esa materia. Levante la mano, por favor. ¿Qué? 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 Si nadie me levanta la mano, significa que todas las personas que toman metodología son las que toman optativa 2. Sí, ¿verdad? Sebastián, a ver, déjame ver, tengo dos malitos levantados. Mónica, Patricia, Chávez. Mónica, tú no tomas optativa. Yo no tomo optativa. Bien, igual el Sebastián Agustín Rodríguez. Sí, profe, buenas tardes. Yo tampoco cojo optativa. Perfecto, perfecto, gracias. Bien, entonces me imagino que habrá personas de optativa que no toman metodología de investigación. Bueno, es igual, sí, porque es el mismo discurso para ambos, para ambos grupos, ¿no? Bueno, la duda que yo tenía el día de hoy con ustedes es, bueno, son dos cosas. Entonces, no tenemos que definir una fecha para el examen, porque el examen es la próxima semana, ¿vale? Bien, en esa parte no hay mucho, no hay mucho que discutir. O sea, el próximo miércoles, 4 de la tarde, estamos recibiendo el examen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, quisiera saber si es que alguno de ustedes ha recibido ya una confirmación de que, cómo les fue con el artículo, de si es que les aceptaron o no la publicación en la revista, o si les mandaron hacer alguna corrección, o si tienen alguna palabra de los revisores de la misma. Yo no sé si es que alguien esté en este caso, porque ha pasado cerca de un mes que se envió eso ya, entonces no sé si es que alguien tiene alguna respuesta al respecto de esto. Sebastián, cuéntame. Sí, Inge, recibí un correo con, que ya han estado revisando la, bueno, el documento, y me mandaron a hacer unas correcciones con respecto al formato, y bueno, y están a la espera de que las realice para volver a enviar. Ahí le subí en el aula virtual, Inge, el correo que me mandaron. Ya, sí, perfecto, o sea, eso es completamente normal. David Augusto y Marc, ¿qué te han dicho a ti? ¿Cómo está, Inge? Bueno, a mí me dijeron en la primera que envié que está bien, ya le revisaron que todo está hermoso, pero que no pertenece al área que ellos publican. Entonces me tocó enviar a otra. Ajá, ya. En la otra que envié me dijeron que está súper bien, y que posiblemente me llamen para hacer una oferta, me escriban para hacer una oferta para el segundo semestre del año, porque ya está lleno el primer semestre. Que es cuatrimestral. Ok. Ya, lo que me dijeron es que posiblemente tengan que reducir, tenga que, me van a ir a pedir que le reduzca un poco al documento, porque estaba muy extenso. Pero de ahí no hicieron ninguna observación con nada. Pero de ahí no hicieron ninguna observación con nada. Perfecto, perfecto. O sea, está ya, bien, vale. Gracias, David Augusto. Brenda Nicole Reyes. Buenas tardes. No importa, ¿no? No sé si es que les pasa lo mismo a ustedes. Sí hay una interferencia. Sí hay una interferencia. Ahí viene a Talia Aguiar. Sí, ya buenas tardes. Bueno, me dijeron que hay que cambiar y ya hice las modificaciones. No me han dicho. La segunda corrección que hice no me he dicho nada. La segunda corrección que hice no me he dicho nada. Vale, perfecto. Ahí la... Dije, creo que es por el micrófono de Alex. Creo que es por el micrófono de Alex. ¿Por el micrófono de quién? ¿Cómo? Ya la pagó, ya la pagó. Era de Alex. Ya la pagó, ya la pagó. Era de Alex. Bueno, a mí me pusieron que estaba... Bueno, a mí me pusieron que estaba todo el... Todo dentro del formato. Estaba también el tema muy bien. Todo dentro del formato. Estaba también el tema muy bien. Digamos, el tema en general como líder de Cerveja. Digamos, el tema en general como líder de Cerveja. Había bastante información. Había bastante información. Ya faltaba la originalidad, algo así decir. Faltaba la originalidad. Y quería... Y quería... Y quería... Y quería... Y eso. Sigue sonando mal. Sigue sonando mal. Ok, listo. O sea, más allá de estas cosas que son completamente normales, que te digan que sí, que no, que corriga, que amplíe, que cambie, todo lo que ustedes me cuentan, a nadie les han dado la noticia de que ha sido aceptada la publicación. ¿Por qué les preguntaba esto, chicos, si es que la publicación había sido o no aceptada? Porque, como les había dicho, si es que alguien lograba esa aceptación, claro, no depende de ustedes, pero nunca se sabe. Por eso lo pregunto. Pues, existía la posibilidad de eximirles de un porcentaje del examen, ¿no? Y ya está. Pero, claro, como a ninguno... A ninguno de ustedes de eso ha sucedido, pues, claro, el examen iría por el 100% del valor. Ya está. O sea, básicamente es eso. Pienso que hemos alcanzado un 100% de lo que se había pronosticado en el sílabo de lo que es metodología de la investigación. Podemos ver el sílabo para que ustedes lo... Para que ustedes, ahora que estamos en esta sesión final, para que ustedes lo vean. Sin embargo, faltó un poquito... ¿Dónde está? Sílabos 20, 21. Sí. No. Sílabo 20, 21. Aquí está. Sin embargo, a mi gusto, faltó un poquito más al respecto de lo que es la propiedad intelectual. Para terminar 100% esta asignatura. Como ustedes ven, aquí está el sílabo. Y... Mira. Analizar definiciones básicas de ciencia, metodología y la investigación y paradigmas de investigación. Interpretar las diferentes formas del diseño teórico. Desarrollar habilidades de autoaprendizaje. Explicar los métodos de investigación científica. Desarrollar habilidades para la correcta presentación de los resultados de investigación. Pero si lo vemos por unidades, lo que debías aprendernos, ¿cierto? O sea, qué resultado de aprendizaje debías tener en la primera unidad. De entender las particularidades de la ciencia y el desarrollo. Analizar la importancia de la metodología y conocer los diferentes tipos de investigación y correlacionar con el problema planteado. Que fue lo que nos dedicamos bastante, bastante tiempo, ¿no? Luego, realizar revisión bibliográfica exhaustiva sobre temas previos de investigación. Le lo hicieron ustedes. Discernir entre la información de relevancia para fundamental investigación. También lo hicieron. Conocer las diferentes fuentes de información bibliográfica. Aquí no sé si es que se pudo ampliar esto. Porque como se les pidió apenas 30 referencias, ¿no es cierto? Pues Hay un sonido en el fondo que no sé de qué se trata. Algo que extraño. Bueno. Aprender a gestionar bibliografía, que espero que lo hayan logrado con el Mende. ¿Sí? Metodología e investigación. Conocer cómo se realizan las descripciones de métodos y procedimientos. Conocer las diferencias técnicas de procesamiento de datos. Reportar resultados de investigación. Hicieron dos formas de reportar los resultados. Que es como un póster y el paper. Conocer las formas correctas de discusión de resultados. Concluir sobre las investigaciones realizadas. Plantear escenarios de investigaciones futuras. Y la última unidad. Conocer diferentes formatos de difusión. Presentar resultados de investigación. Gráfica de impacto con herramientas informáticas. Y pautas para la presentación oral de resultados. Ninguno de ustedes Recuerdo que se había apuntado para hacer webminar. Entonces ya está. O sea, prácticamente. Según lo que habíamos planificado. Dentro de la... De la asignatura. Pues... Pensaría yo de que los resultados... De lo que hemos logrado hasta el momento con ustedes. Pues se acopran. ¿De acuerdo? No. La verdad no tengo... Más allá que... Ya les digo. Si es que alguien tenía un resultado ya positivo del paper. Se le eximía de parte del examen. Tipo del examen. Pues preguntas de los que nos permite la ola virtual. Es decir, verdadero y falso. Columna A con columna B. Escoja la respuesta correcta. Y etc. O sea, aquí no hay... No hay nada... Oculto bajo el sol. Yo pensaría que unas 20 preguntas al respecto de todos los temas vistos. Estaríamos más que... Más que... Perfecto. Y yo pensaría que para esas 20 preguntas unos... Exagerando, unos 60 minutos de tiempo para el examen. Pues está más que... Más que satisfecho, ¿no? De ahí, no sé. Me gustaría escuchar si es que alguno de ustedes tiene algún comentario general de la materia. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Algo me comentaba la dirección de carrera de que esta materia va a ser intersemestral. Es decir, como salió del... Sale o va a salir de la... De la malla, ¿no es cierto? Pero se les plantea esta asignatura. La posibilidad de adquirir las competencias de esta materia. Pero no como una materia... Con carga como tal. Sino estos cursos intersemestrales, ¿no? Que en la Universidad de allá en Barcelona se les llevaban cursos de verano. Entonces, eso. Básicamente eso, chicos. No sé si es que tienen ustedes alguna... Algún comentario. Alguna retroalimentación. Algo que quieran compartir. ¿Qué les pareció? ¿Qué no les pareció? ¿Se sintieron bien? ¿Se sintieron mal? ¿Aprendió? ¿No aprendió? No sé. O sea, es momento... Es momento de que usted se exprese. Y si es que nadie quiere hacerlo, pues bueno. Me daría mucha pena. Porque me dejan sin el feedback necesario que son en estos casos. Y... Me daría mucha pena de que no lo hiciera. Me gustaría escucharles, la verdad. Bueno, la última parte... La última parte... Se escucha un poco de eco. Se escucha un poco de eco. Sí, qué extraño, ¿no? Esto está... Esto está un poco raro. Y la verdad no sé por qué. Porque ya les silencié a todos. Les volví a silenciar. Comprobé de que nadie tiene el micrófono. Abierto, más allá de la persona que está hablando. Sí. Creo que es su computadora. Y no tiene micrófono. Creo que es su computadora. Y no tiene micrófono. Es mi computadora. Tiene el volumen muy alto. O algo así. Tiene el volumen muy alto. O algo así. Dice dos sesiones en dos computadoras a la vez. Dice dos sesiones en dos computadoras a la vez. Ajá. Ahí me escuchan mejor. O sea, nosotros sí le escuchamos bien. Pero nosotros estamos con eco. Y ahí están con eco todavía. Creo que... Ahí ya no. Ahí también ya se escuchó sin eco. Ahí ya se mejoró. Vale, vale, vale. Perfecto. Ya. A ver, entonces. Alguien me levantaba la mano. Carla, Alexandra, Flores. Me parece que levantaste tú la mano. Pues la... Él iba a hablar y yo él se la mandó. No sé cuál quiere. Primero usted diga. No, primero vamos contigo. Carla, Alexandra. Luego le damos la palabra a David Augusto. Bueno, me pareció una gran materia que ya nos prepara directamente para la tesis. Aunque sí creo que los intervalos de tiempo deberían ser un poquito más extensos. O sea, sí se avanzó, pero con las justas. Y creo que, por ejemplo, para lo del Twitter, o sea, para... Especialmente para que se difunda, no solo basarse en Twitter. Hay más redes sociales donde puede extenderse más la información. Y ya vuelve mucho el miedo. Chévere, chévere. Me gustó lo que dijiste, Carla, Alexandra. ¿Qué otras redes sociales harías tú para hacer difusión? Inge, yo creo que Instagram es una gran red social para difundir. Porque, por ejemplo, Instagram. Instagram, ya, pero no. Entonces, en el cual, por ejemplo, uno primero tienes, ya tienes más seguidores que en Twitter. Porque yo en Twitter creé esas cuentas hace un año y no he tenido más interacción. O por lo menos yo no. Y creo que muchos también se crearon este Twitter fue por esta tarea. Más no porque interactuaban. Entonces, pero, por ejemplo, Facebook y Twitter ya son algo que manejamos hace algún tiempo. Entonces, ya tienes seguidores, ya tienes amigos. Y, obviamente, también puedes... Se puede utilizar los hashtags, Inge. Entonces, yo creo que podría hacerse como... No, podría hacerse como historias o todas conectarlas a algún punto para que se puedan visualizar. Y también poder, como que llegue la información, creería yo. Ya. Fíjate, Carla, Alexandra, que me gusta tu opinión bastante. Porque, por ejemplo, yo le ubico a Instagram como solo una imagen. O sea, solo son como fotos. No veo, no sé, claro, o sea, en mi cabeza de una persona de 46 años, no le veo, pues, ahí poniendo un póster científico en Instagram, pero me suena bien. O sea, no sería póster, Inge. Es que, por ejemplo, exacto, no sería póster. ¿Por qué? Como usted lo dije, dice mismo, es imágenes. Pero serían imágenes informativas que llamen la atención. Porque, por ejemplo, yo en Twitter, ¿qué hice? ¿Cómo me gané mis likes y mis retuits? Fue llamar a mi población de Chir. Que muchos no tenían Twitter y también les tocó crearse. Pero donde yo tengo más seguidores y más publicaciones es en Instagram. Y muchos me dijeron, pero publica en Facebook o publica en Instagram. Y yo así, pero es que no vale allá. Y en Facebook también podría ser. Podría ser como que imágenes. O sea, igual que usted le hace hilo en Twitter. Por ejemplo, en Instagram podría hacerle como que imágenes. O sea, dividirle por partes. Sería súper chévere como que una imagen diga. Ok, el título te llama la atención. Y la siguiente imagen te explique un poquito de la introducción. Y qué pasó. Y el resumen. Y serían solo tres, cuatro fotos. Y que te llamen la atención. Y que sí te lleven a la interacción de la publicación. Ya, pero aquí, por ejemplo. Esto yo no lo sé. Pero, por ejemplo, en Instagram, ¿cómo se hace repost? Lo que en Twitter es RT. Es decir, a mí me gustó algo de que subió otra persona y en Twitter le das RT y lo envías a todos tus otros seguidores. Entonces, ¿cómo se hace? Ahí deberían ser a las historias. Creería yo. Ya. Ah, claro. Se pueden compartir las historias de otras personas. Claro. O sea, por ejemplo, su publicación puede ser. Sí, sí. Ya. Hay una aplicación llamada Repost. Y con esa aplicación usted puede compartir prácticamente la publicación de alguien más de Instagram mismo. Y a usted le sale y le da como. Ya. Le da justamente. Y aquí, por ejemplo, una pregunta. ¿Qué métricas da a todo el mundo el Instagram? Es decir, porque en el Instagram yo he visto que solo le pones el corazoncito, ¿no? Y te sale 500 personas le han dado click al corazoncito, pero no te dice nada más, ¿no? En cambio, el Twitter en esas cosas extendidas que les pedí que me suban la semana pasada, pues les da cuántos dieron corazoncito, cuántos dieron RT, cuántos vieron, cuántos interactuaron, etc. O sea, da como más números. No sé si el Instagram da lo mismo. El Instagram da, o sea, sí da los corazones, pero también, por ejemplo, si es un video corto, también les da las reproducciones. Sí, sería un video súper corto. Por ejemplo, porque ahorita ya hay Reels. Entonces, por ejemplo, en el Reels, o sea, en vez de póster, podría, o sea, piénselo. Podría ser un video que no dura de 15 segundos, un Reels, y se lo sube y ahí salen las reproducciones y los likes. Pero de ahí las estadísticas que usted desea, no, no creo que, o no, o yo no he moniado eso. Claro, es que yo tampoco lo he visto en mi Instagram. De las historias que he subido, de las cosas que he subido, solo me da los corazoncitos. Entonces, la gente que vio el tiempo del video, pero no, no, nada más. Yo, por ejemplo, el Facebook ya lo veo como, no un refugio. Ustedes son millennials. No, son millennials ustedes. No, ustedes son centenials. Los millennials están en los 30 ahora mismo, ¿no? Yo soy generación Z. Entonces, claro, yo al Facebook le veía como un refugio de los de mi generación. De los cuarenteros, de los treinteros, de los cincuenteros. Mientras que su generación, que está en los 20, yo le veía, les veo en TikTok. No creo que en TikTok sea una buena idea. Y les veo en Instagram. No les veo a ustedes interactuando full en Facebook o en, o, bueno, en fin, listo. A ver, tenía más manos levantadas. Eric Javier Flores. Y el resto de los levantados ya. Se arrepintieron de opinar. Pero, bueno, o sea, yo también quería compartir, como dice mi compañera Carla, lo que más en la actualidad ahora se utiliza en Twitter no es para compartir este tipo de cosas. Es simplemente para leer y opinar. Por eso usted verá que algunas personas compartieron su publicación y no tuvieron más que el like y el retweet. Pero no se siguió más la noticia. Porque Twitter ahora se utiliza simplemente para opinar, leer opiniones y compartir esa opinión o dar un punto de vista aparte. O sea, no es que se difunda en sí. Lo que es es más de opinión. Por eso es que Twitter me parece que es una red social muy limitada para hacer este tipo de divulgaciones. ¿Por qué? Porque ahí la gente está bien, lo leyó, lo entendió, le gustó, le dio retweet, le dio like, pero no pasó más. O sea, en cambio hay otras redes en donde se puede ir como que ampliando el conocimiento. Pero para eso no es una red social ahora. Hoy en día no es para eso, no es para compartir al menos de esto porque no se saca nada. Solo se pide que te den likes a amigos, compañeros. Te incluyes en una página donde hay un montón de gente y pides que te den retweet y like. Y te ayuda. Por eso verá usted que hay muchos compañeros que tienen muchas reacciones en ese punto. Pero, ¿cómo para...? ¿Aló? Perdón, perdón. Entró una llamada y no sé dónde dejé el teléfono para silenciarla. No hay problema. Entonces yo sí creo que fue un poco limitado y si nuestra nota se va a basar en eso. O sea, en el tipo de reacciones. Pero dices, ¿hay otras redes sociales? ¿Cuáles? ¿Cuál recomendarías tú? Es que ahí sí, créanme que... ¿Qué le puedo decir? En esto de la divulgación científica, creo que usted está más empapado y sabe mucho más que nosotros. Porque nosotros recién estamos entrando en este mundo, ¿no? Y por eso le digo, es como que un poco más complicado para nosotros. Y yo sé que usted también ya está a la vanguardia. Quiere cambiar el método de difundir información y todo. Pero como dice mi compañera, hay otras redes sociales en donde se puede compartir de mejor manera y mucho más fácil. Porque es una red social en donde todos tenemos mayor apertura que en Twitter. Porque yo le digo, en Twitter es de opinión. A usted puede opinar lo que le guste en 140 caracteres y nadie le va a decir sí o no o estás mal o estás bien. Twitter es 240. 240 y sí. Y pones tu opinión ahí, la gente te crucifica. Pero a ver, dame nombres. A ver, hasta que le empiece a dar nombres de Javier, le doy la palabra al José Damián Lituma. ¿Cómo está, Doc? Yo creo que el Twitter es excelente porque el Twitter me permite subir imágenes en alta definición. Eso no puede ser en Instagram peor, en una historia peor, en TikTok. Yo creo que las historias de Instagram y de TikTok me servirían. Podría ser un video para mandarles a mi Twitter. Porque en el Twitter pueden ver en, como le digo, en HD hacer zoom. Y más que nada usted puede ver cuántas personas leyeron. Porque de qué vale pedir así tener un millón de corazoncitos si la gente solo entró a ponerse el corazón y no leyó. Entonces las métricas de Twitter a mí me parecen las mejores. Y, o sea, los retuits, los hashtags, o sea, no sé. A mí la verdad es que Instagram me parece muy bien. Y yo creo que para darle un complemento a esto se deberían publicar los mejores pósters en la página de Facebook de la Universidad Central que tiene 200.000 seguidores. Es interesante. Esto, aparte, me pareció interesante. Los tuits con mayor impacto que sean publicados en la página de la facultad, de la universidad. Me parece súper bien. Gracias, José Damián. A ver, le tengo a Servi Micaela. Sí, ingeniero, buenas tardes. Bueno, yo quería mencionar que para mí no me parece que Twitter sea limitado, como dijo mi compañero. Porque hay otras redes que son mucho más limitadas. Por ejemplo, Instagram, muchos tenemos el usuario privado y no tenemos esa facilidad de, como en Twitter, retuitear. Y ya al momento, o sea, no es simplemente un retuit, sino que ya si una persona te hace esa acción, muchas personas que la siguen a esa persona van a ver lo que tú pones. Y si les llama la atención, podrá ser, sí, una opinión. Pero siento que es la red social que más difunde en el medio. Solo que en nuestra comodidad nos falta ese... Estamos más apegados a las fotos, por Instagram, al Facebook. Pero yo creo que para este tipo de trabajo, Twitter es muy, aporta bastante. Y para mí quedaría Twitter perfectamente. Muy bien, Servi Micaela, gracias. Stalin Jiménez, Chancuzig. Pueden opinar también de toda la materia, ¿no? O sea, estamos hablando ahorita del Twitter, que fue el instrumento que utilizamos para el póster. Pero pueden opinar de todo lo que ustedes quieran. De lo que les gustó, no les gustó, no pasa nada, chicos. Ustedes ya me conocen la mayoría y no soy... Yo tomo las cosas muy pragmáticamente. Se me dicen, profe, esto estuvo mal, yo lo acepto y lo reconozco. Y ya está. Así que pueden hablar libremente. Stalin Jiménez, dime. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Mi opinión era sobre respecto a lo que dijo que va a desaparecer. Creo que la materia lo mencionó al principio. Mi opinión creo que sería de que la materia sea ya en un semestre ya el noveno. Como usted mencionó, esta materia es como que nos da las bases para hacer la tesis. Entonces yo creo que sería mejor la materia ya enfocada en el trabajo de titulación de cada estudiante. Porque, por ejemplo, o sea, nosotros la recibimos en séptimo. Pero bueno, ya llegará el punto en que nos toque, o sea, realizar la titulación. Entonces es como que va a existir un choque, ¿no? Por ejemplo, hablo de mi persona. Yo hice sobre el deporte, fútbol. Pero ya en noveno, ya cuando tenga que hacer mi titulación, perdón, no me van a dejar hacer de fútbol. Entonces yo creo que la materia debería elevarse un poco más para que uno tener esas bases. Y bueno, mi otra opinión era sobre lo que igual mencionaron mis compañeros de compartir los pósters. Tomo el comentario de Damián, que dijo que los mejores, en mi opinión, creo que debería también tratar de compartirse en lo que es YouTube, ¿no? Como ahora eso se volvió muy viral y bueno, uno que sigue las redes sociales y ve que los YouTubers es como que progresan. Creo que eso también sería una fuente de ingresos para, no sé, sea la persona que crea el contenido o tal vez para la universidad. O sea, es mi opinión. Porque, o sea, se ve, ¿no? Que, o sea, YouTube da dinero. Porque eso básicamente se ve en las personas que crean contenido ahí. Esa es mi opinión, ingeniero. Gracias. Gracias, Stalin. Fíjate una cosa. Yo espero, claro, evidentemente tú ahora investigaste el deporte, claro. Y cuando vayas a hacer tu trabajo de titulación, sí decides ir por titulación y no por complexivo. Yo esperaría que te sirvan las herramientas, ¿no? Es decir, ah, así se busca, así se cita, así se escribe, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaría? Claro. Bien, gracias, Stalin. Me gusta mucho. Carla Berenice Kishpe. Ingeniero, nada. Le iba a decir que respecto a lo de Instagram, que en Instagram sí hay como ver ese tipo de estadísticas. Pero cuando se tiene un perfil como es como promocional, algo así como para promocionar, como tipo para ventas, ahí hay como ver estadísticas de comentarios, cuántas personas vieron adicional y todo ese tipo de cosas. Ya, pero claro, eso ya es un perfil completamente público, ¿no? Es decir, sí que te va a dar, claro. Claro, pero solo lo ves tú. En cambio, en Twitter lo vemos todos. ¿Cuántos RTs hubo y cuántos corazones tuvieron? Claro. Muy bien. Pablo Fabián Vélez. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? Fuerte y claro, Pablo. Adelante. ¿Cómo le va? Yo quería dar mi opinión primero acerca de la materia, ¿no? Bueno, para mí creo que el acercamiento a la investigación es muy importante porque creo que va mucho más allá que solo hacer la tesis, ¿no? Porque tal vez si es que nos gustó desde esta parte y ya nos vamos enfocando en que queremos, más allá de graduarnos y ser ingenieros, pues dedicarnos a la investigación. Entonces, por ejemplo, a mí sinceramente antes no me gustaba todo esto de metodología, de hacer la parte de la hipótesis y todo eso, pero ya después viendo todo el provecho que se puede sacar, creo que uno le va cogiendo un poco de gusto, la verdad, y darle la oportunidad a eso, pues me pareció súper bien esta experiencia. Eso por este lado de la materia y igual cogía los comentarios de mis compañeros. Primero, me parece que igual Instagram sería una mejor opción porque además Instagram tiene el plus de que lo conectas con tu Facebook. Entonces, cuando tú publicas algo en Instagram, puedes poner la opción que se vaya y publique en Facebook con la misma foto, la misma información o mismo video. Entonces, básicamente poner, publicar una sola cosa en dos redes al mismo tiempo. Entonces, igual tuve el problema con Twitter que no interactuaba mucho ahí. En cambio, yo, por ejemplo, igual sí tengo un perfil empresarial desde Instagram y que ahí te da todas esas estadísticas. Entonces, sí creo que sería bueno implementar esto de otra manera o si no, por ejemplo, dar la opción de que si quieren en Twitter o si no, publicar un video corto en Instagram y Facebook. Y yo creo, sinceramente, que tampoco hay que darle la espalda a TikTok porque yo he visto muy buenos videos en TikTok con más de 100.000 vistas de divulgación científica. Y pues en YouTube, en cambio, sinceramente, y ya lo han dicho algunos divulgadores científicos, a YouTube no le interesa la ciencia. Y pues es un poco así. No sé si por ahí han visto a Javier Santaolalla, que es un YouTuber que divulga ciencia. Él incluso tuvieron problemas porque tuvieron que hacer una página aparte, porque básicamente YouTube le desmonetizaba todos los videos de divulgación científica. Y no aparecían en las recomendaciones de YouTube, no aparecían en ningún lado. Y pues eso dio a demostrar que a YouTube lo único que le interesa es que vean a gatitos lindos, a personas cayéndose, que a veces es bonito verlo. Pero que para la divulgación sí está un poco más quedado en este sentido. Y ahí en Twitter también es bueno, como decían, para opinar y todo. Y te da la opción de estar retuiteadas y todo. Y tampoco estaría mal, pero para mi opinión debería ser dar la opción también de hacer un video corto en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y en estas opciones. Eso, eso por mi parte. Gracias, Pablo Fabián. Fíjate que una de las cosas que siempre me cuestiono yo de mis redes, porque las tengo todas prácticamente, es yo siempre lo pienso por las edades, como les decía antes. Y claro, yo también un tiempo estaba que lo que lo que posteaba en Instagram, que se publique automáticamente en Twitter y en Facebook. Pero, no sé, como que todo se me empezó a parecer muy repetido. O sea, abría las redes y todas le daban ahí la, o sea, como que la misma acción. Y después caí en cuenta que ya empezaba como a aburrir. O sea, si ya salió esto por aquí y capaz que tengo los seguidores similares en las dos y ya como que dicen, ay, lo mismo y lo mismo, ¿no? En fin. Entonces, no, es que, y en esta la parte de comunicación es algo tan importante, chicos. Ya lo van a ver. Estoy seguro que entre ustedes tendremos, no uno, el 70% de personas que quieran, o el 80% o el 90%, por no decirlo todos, personas que quieran emprender. Empezar un emprendimiento, ¿no es cierto? Hay que saber cómo lanzarte a ese emprendimiento usando las redes sociales, porque con pandemia o sin pandemia, antes ya teníamos todas las redes que tenemos ahora. Ahora que pasamos más tiempo en ellas es otra cosa, ¿no? Son instrumentos súper poderosos, la verdad. Muy, muy poderosos. Bien, gracias, Pablo. José Daniel Cuyo. Sí, Inge, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Fuerte y claro, dime. Gracias, Inge. Bueno, con respecto a la cátedra de metodología de investigación, para mí parecer es una materia que no debería sacarlo, ¿no? Creo que es importante, bueno, como ya lo mencionaron algunos de mis compañeros, de que es una herramienta muy importante, porque para hacer cosas, primero hay que, hay que, hay que tener herramientas, ¿no es cierto? En este caso, saber leer dónde, utilizar los recursos, las redes sociales mismo para la difusión, ¿no? Entonces, uno si no, no sabe este tipo de cosas, pues va a tener, va a tener limitaciones, entonces no, va a costar, ¿no? Va a costar, así que la persona que, que sepa o que tenga este tipo de información, herramientas, recursos, lo puede aplicar, lo puede utilizar de manera óptima. Eso sería, Inge. Y me parece la materia, un poco cansado, sí, pero será porque algunos tomamos varias asignaturas, como que el semestre también y el tiempo es muy corto, entonces el contenido de otras materias también es extenso. Entonces, también por ese lado, ajá. Y de ahí, es interesante, es muy, personalmente me encanta esta materia, ¿por qué? Porque enseñan otras cosas, por ejemplo, en el tema de, de patentes, donde podemos investigar, tenemos que ir a la, a la base de datos de, de Google, hay otras, hay otras páginas que también, eh, nuevas, creadas, que van actualizando, entonces hay que estar informado, ¿no? Entonces, eh, y como Inge, usted está en este campo, pues, tiene experiencia, pues, eh, me, me da como que, eh, esa sensación de que fue productivo esta, esta materia, así que agradecerle por ser la, bueno, con el tema de, de redes sociales, creo que depende de cada, cada persona cómo lo utilice, ¿no? Bueno, eh, como dijo, hay un montón de redes sociales en YouTube, por ejemplo, para ciertos contenidos, sí, pero para otras cosas, por ejemplo, por ejemplo, en el tema de, de ciencia, en esas cosas, como que es muy limitado, entonces, eh, he visto, eh, eh, los videos, bueno, sigo también a los youtubers, así, eh, tienen ese tipo de inconvenientes de que no, o sea, ellos no pueden sacar contenidos acerca de, de lo que son ciencias, esas cosas. En el tema de, eh, en el tema de Twitter, Instagram, eh, como le decía, depende de cada persona, ¿no? Creo yo, ¿no? Eh, puede utilizarlo para cierta cosa o para otras cosas. Entonces, en el Twitter, por ejemplo, he visto que es de una difusión, últimamente está volviendo como que una, una de las herramientas, una de las redes sociales muy extenso, porque, eh, sobre todo las noticias, eh, que es como que instantáneo, pasa algo, uno entra en redes, por ejemplo, un ejemplo, si pasa un sismo o cualquier cosa, digamos, en Guayaquil, en otros lugares, uno ya ingresa a, a, a Twitter, es como que es instantáneo, o sea, no se demora nada, es como que la interacción rápida, entonces, la difusión, eh, de información, entonces, es bastante instantáneo, y últimamente veo que también al nivel de, 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 de ciencia, de la difusión científica, también están bastante en el tema de, 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 de Twitter. Eso, Inge, entonces, creo yo que es depende de, de la, de cada persona cómo lo utilice, ¿no? Bueno, eh, si sabe más de herramientas o más redes sociales, ¿qué mejor? O sea, utilizar todas las redes sociales. Entonces, de esa manera sacar el mejor de los provechos. Eso sería, Inge. Gracias, José Daniel. Sí, la verdad es que ahora mismo, como en la forma en la que vamos, las redes sociales hacen, no, las redes sociales no representan el país, ojo, porque cuentas de Twitter, imagínate, creo que hay como un millón y medio, total, cuentas de Twitter ecuatorianas, y el país son 17 millones, ¿no? Entonces, eh, si hay un, como un sesgo en cada red social, ¿no? Por las edades y cómo se lo utiliza. Pero bueno, eh, Tatiana Maribel Pila. Inge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, mi opinión de la materia, siendo muy, muy sincera, casi me hace dejar el semestre. Es bastante pesada la materia, o sea, es bonita la materia. Uno aprende cosas que, que no sabías. O sea, yo me había preguntado cómo hacen los papers y uno aprende cómo hacer esas cosas. Pero yo preferiría a la materia como una materia complementaria fuera del semestre. Como que me ayuda a hacer la tesis, pero más como una materia adentro, con carga, no. No, no, no me gustó. Fue bastante estresante, fue muy pesada. Entonces, no se imagina el alivio que fue para mí cuando ya tuve el paper y lo subí para que me califique. Un gran alivio. Y del Twitter, creo que la mejor red para difundir fue el Twitter. O sea, que yo tengo creo que 97 personas que me siguen en comparación a Facebook, que tengo 3.000 amigos en Facebook. Pero creo que es la mejor red para que alguien lea un contenido, porque el Twitter se enfoca en eso, en que la gente lea. Pero el que se base la nota en quien tiene más retweet, a mí me parece, no me parece, porque siento que como que mi póster vale menos que la persona que tuvo 500, 300. Entonces, creo que basarnos en eso, o sea, a mí no me parece en lo personal, porque siento que los pósteres de los que tienen menos van a valer menos. Y todos hicimos un esfuerzo por nuestros pósteres, por nuestras investigaciones, y creo que no deberíamos tomar en cuenta eso. Bueno, eso. ¿Cómo calificarías entonces de póster, Tatiana Maribel? ¿Qué sugerencia tendrías frente a eso? ¿Qué sugerencia? Usted lea el póster, usted opine, me diga, bueno, yo leí tu póster, fue interesante, tienes una buena calificación, pero no me diga, bueno, mi compañero tendrá 10.000 seguidores, los 10.000 le retweeten y yo, lástimamente, tengo 97.000, creo que ni mi mamá me sigue, no me retweeten, entonces mi póster no vale. Entonces, creo que debería ser, o sea, usted es el docente, lea, usted toma una opinión, pero que no se tome que alguien que te retweete un montón de veces. Bueno, cada persona solo puede hacer un RT, ¿no? No lo puedes hacer muchas veces tú. No, pero habrá gente que tiene más conocidos, que tendrá otras redes sociales, que tenga más seguidores y puedas decir, ¿sabes qué? Sígueme acá, dame compartiendo esto. Entonces, creo que no, no es justo para los demás que no tenemos seguidores. Ah, pues, sí, sí. Gracias, lo voy a dar, sí, gracias. ¿Puedo decir algo? O sea, yo lo que sugería es que se puede hacer la calificación en base a una función en el Excel, en donde algunas cosas pesen más y otras cosas pesen menos. Por ejemplo, los clics en la imagen que pesen más y, en cambio, la cantidad de retweets un poquito menos, porque eso se puede usar hasta bots, pero que se entren a leer, no. Ok, sí, gracias, José Damián. Lo pensaba también yo. Alex Fernando Telenchana. Sí, ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? Fuerte y claro. Como primera vez que estás en clase, ¿no? O sí sueles venir. Sí, profesor, lo que, a veces sí trabajo y estudio también, entonces hay que hacer un esfuerzo. Yo sé, yo sé. Pero a ver, dale, verás que te está molestando, ¿no? De gracia. No, sí. Estaba de payas. Perdón. No, profe, lo que yo decía es que, por ejemplo, hay que saber a qué mercado también estamos abarcando, pues. Por ejemplo, en Facebook y comparando a una persona que hace chistes en Facebook, va a tener más seguidores que en Twitter, pero una persona que hace ciencia va a tener más seguidores en Twitter que en Facebook. Entonces, para empezar, como investigadores, creo que está bien Twitter, ¿no? Pero una persona que ya ha investigado, o sea, que ya tiene el campo de investigación, creo que un poquito ya elaborado. Pero nosotros somos estudiantes, profe, entonces, si vamos, si se va a calificar por tweets o por retweets y por corazoncitos, creo que una persona que ya tiene un campo, ya tiene tiempo en el campo va a tener bastantísimo retweets, porque es muy interesante, la plataforma de Twitter es muy interesante para ver ese tipo de temas. Pero nosotros estamos recién empezando, o sea, hay personas que nos creamos Twitter hace seis meses o un año, pues, pero entonces es un poquito como que no se ajusta a la calificación con los retweets y todo eso. Entonces, es de eso, profe, que le quería decir y que, no sé, no es un poquito injusto eso de la cantidad de retweets, sino es, digamos, el paso muy grande que nos hizo dar a nosotros en empezar la investigación como tal, ¿no? Porque yo, la verdad, no sabía ni que era Mendel y aprendí siquiera manejar Mendel con usted. Fíjate que, en esto de la cantidad de corazoncitos y de RTs en la red social de Twitter, es una cosa totalmente que no tiene explicación, o sea, es un sistema complejo total. ¿Por qué? Y te digo por mi experiencia, yo tengo 1.400 seguidores, ¿de acuerdo? Y en Twitter, y ha costado que eso suba, no tienes ni idea, bueno, en fin. A veces pongo un tuit y solo termino con el auto-like, y yo solito me pongo ahí el like, y claro, no me puedo hacer RT, porque sería repetir el tuit. Y a veces pongo cosas que salen, que son como más viscerales, que me pasó el día del debate presidencial, que es una tontería, ese tuit llegó a cerca de 1.800, me gusta, digo, pero son todos, o sea, no sé. Es un sistema complejo que es digno de modernización, la verdad. Y hay que ponerle pesos, hay que ponerle pesos definitivamente, porque, claro, 500 RTs versus 20 RTs, no puedes caer en decir, uy, no, este de 20 RTs tiene baja nota, y el de 500 RTs tiene más nota. Por ejemplo, hay que ponerle pesos. Hay un método para generar, se compra, también puedes comprar, bot para retweets, porque está a 10 dólares del mínimo de 200 de retweets, algo así es, y lo mismo en Instagram, y lo mismo en Facebook. Entonces. Pero esa parte, ese mundo oscuro todavía no lo he encaminado, soy sincero. A ninguna parte le he metido plata yo. Bueno, es de eso, profe, entonces, cualquiera, o sea, que quiera sacar buena nota con, digamos, que tiene más de tweets, puede pagar, creo que 20 dólares, si tiene la mayor nota. ¿Ah, sí? Claro, entonces, es cuestión de saber en dónde, ¿Y cuántos te compraste vos? Ninguno, profe, sí, ese día tenía que, yo trabajo, y para el trabajo necesitaba hacerla, necesito yo cada 15 días de hacerme la prueba de coronavirus, y justo ese día me tocó hacer, y yo que llevo a la casa, digo, ahí le agregué un comentario, profe, que no sea malito que le revise. Ya, 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 le voy a ver. Gracias, Alex Fernando. Gracias, profe. Nathalie Estefanía Jiménez Ramos, cuénteme. Doña Nati. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, con frío. Ya. Este, yo quisiera decir algo acerca de lo de las redes sociales. O sea, para mí, la verdad, sí está bien el Twitter para este tema. No, yo creo que para Instagram nos iría mejor si hiciéramos como un mini video, lo que nos decía al principio Carla, los Reels son más para Instagram, pero si hablamos de un póster de difusión científica como tal, es de lleno Twitter. Pero creo que el problema va en que la mayoría de nosotros, creo que al inicio del semestre, cuando usted nos dijo, vamos a compartir en Twitter, nos empezamos a crear un Twitter. Entonces, sí creo que sería mejor como que anticiparles un poco a los estudiantes, por ejemplo, a mis compañeros que aún están en semestres, en un semestre inferior a mí, yo como que ya les dije, váyanse creando un Twitter por ahí, ganándose seguidores, y así, entonces creo que fue muy rápido y por eso en sí, cuando pasábamos el link o algo, la gente por lo general no tiene esa red social. Entonces decía, no, es que si te ayudo me toca crearme y nada mejor lo comparto, a ver si alguien tiene por ahí que te ayude. Ya, yo no... Igual lo de los RT, que sí sería de poner en consideración para que el esfuerzo en sí de cada uno de nosotros no sea reducido a un número, sino más bien al contenido del post. Vale, vale, en eso estoy totalmente de acuerdo. Claro, no solo les iba a dar la calificación por lo que salió el RT y el corazoncito, para nada, también pensaba darles mi apreciación frente a lo que voy leyendo de sus trabajos y del póster, por supuesto, eso sí, indiscutible. Algo le iba a decir, Natalia, un comentario iba a ser de su... de lo que dijiste, pero se me olvidó. Bueno, ya me viene. Lenin Andrés Tobar, el coordinador del curso, dígame. ¿Cómo leo, Inge? Buenas tardes. Bien. Bueno, o sea, primeramente el curso me parece muy bueno porque muchas personas, por ejemplo, creo que optarían por hacer la tesis y todo y esto nos prepara muy bien para ello. ¿Y por qué no en un futuro para ser investigadores? Que si bien no entendíamos mucho de este tema, ahora sabemos más o menos a lo que nos atenemos. Y si bien pudimos hacer solo teóricamente un mes, un paper, creo que sería tal vez algo más bonito hacer en forma experimental, ¿no? Claro, eso es súper pleno. Cuando sacas datos, ya completas el círculo de la metodología, es súper pleno. Porque ustedes hicieron básicamente lo que es el marco teórico que se llamaba en los noventa, ¿no? El estado del arte, más o menos, también. O sea, podría conocer todo el círculo que haces tus experimentos, sacas tus datos, etcétera. Claro, ahí es bien chévere, pero claro, es verdad. Si es que a alguien le gusta la investigación, pues fíjese, por ahí está el camino, ¿no? El camino de la ciencia está para todos abierto. Como ve, incluso creo que varias personas de otros semestres vinieron por, más que nada, aprender a redactar. Bueno, aprender de usted, que igual es como publicador. Creo que otros semestres vinieron a aprender o quisieron tal vez haber podido entrar. Fíjate que la única manera en que yo he descubierto, por mi experiencia, la mejor forma de redactar es redactando. Es decir, no hay una, o sea, más allá de la gramática que todos conocemos, que es sujeto, verbo y predicar y los tiempos verbales, y etcétera. Y como es esto, no hay una regla que te diga cómo escribir. Tú tienes que ir marcando tu estilo y la mejor forma de aprender es haciéndolo. Capaz que ahora, el artículo que ahora lo escribiste con tanta ilusión, mandaste a la revista, y yo esperaría que les publiquen los artículos, lo vuelves a leer, después de unos meses y dices, chute, esto está muy mal, me ha pasado a mí con mis artículos. Digo, ¿qué viste? ¿Cómo pude? Ya cuando ves las cosas hacia atrás, ¿no? Entonces, la mejor forma de hacerlo es haciéndolo, chicos. No hay más. Gracias. Por el lado, en cambio, de lo del poste, bueno, el Twitter yo le veo una muy buena opción, pero yo le vería de pronto, o sea, poner un poquito de unos cambios, por ejemplo, limitar los hashtags a los que teníamos, porque digamos, si yo pongo un póster colorido y pongo un hashtag que es tendencia, la gente hasta por curiosidad solo puede abrir el hashtag y ver algo colorido y abrir, a diferencia de los que se mantuvieron, ¿no? Ya, vale, vale, muy bien. Eso, y también vamos a calificar de pronto la retroalimentación que usted nos dio cuando presentamos los que pudimos, claro. Claro. Que nos dijo, cambia esto o esto, y que, bueno, tomar en cuenta también su opinión y no solo los de, o sea, de lo que diga la página, que como dicen, depende de otras personas. Fíjate, Lenin, Andrés, que cuando veía, yo y hacía los de tres de sus pósters y yo veía y solo vi uno o dos pósters que acogieron las sugerencias que les hice. Recuerdo un póster del ADN que tenía ahí en azul y después las ramitas a un lado. Digo, mira, este póster está, o sea, acogió la sugerencia, pero también vi otros pósters que no habían acogido la sugerencia y digo, bueno, ya está, o sea, pero bueno, o sea, por eso es difícil, porque una cosa es decir, haz esto, que es mandatorio, y otra cosa es, mira, yo te sugiero que hagas esto, lo cual no es mandatorio, pero bueno, en fin, no se preocupen que ya les digo, no solo serán los de retes, sino también será lo que yo lea de sus pósters. Jean-Pierre Fuentes González, le escucho. Buenas tardes. Aparte de lo de Twitter y esas cosas, yo creo que una sugerencia para la materia. Bueno, en este caso, yo creo que a las personas que trataron de hacer una mini-tesis en este periodo, se les hizo muy complicado, porque obviamente te va a estresar, porque la tesis mismo es estresante, porque tienes, es tu trabajo de titulación, y mucha gente que tomó su tema como una mini-tesis, pues obviamente se va a estresar. Para enamorarse de la investigación, pues hay que escoger algo pequeño, algo con lo que tú puedes trabajar y que te guste, entonces se hace más llevadero. Eso una cosa como recomendación. Y una recomendación para la materia en sí, que seamos más expositores, porque nosotros como estudiantes estamos acostumbrados a que nos digan, redacten, calculen, hagan esto, hagan el otro, pero ninguno te dice, a ver, vamos a un foro y tú vas a exponerles tu tema. Entonces, yo creo que como ingeniero nos, no sé, tenemos esa deuda, que somos muy metódicos, muy cuadrados, y que cuando tenemos que exponer enfrente a otras personas nos da miedo y ya no queremos. Entonces, ese sería como que, y ahí podríamos utilizar las otras redes sociales, Facebook, hay grupos, por ejemplo, podríamos crear nosotros incluso, Divulgación Ecuador Ciencia, y en ese grupo publicar videos, semanalmente, tres videos de tres chicos que expongan su tema. Entonces, lo hagan frente a una cámara y más o menos ya tengan ese tipo de interacción. Esa sería mi recomendación, doctor. Muy buena idea, Jean-Pierre, muy buena idea. Esto me gusta mucho, yo te digo, ah, ahora ya me vino la idea de lo que le iba a decir a la Nati Jiménez que habló antes. Como me dijeron, o sea, porque ya estamos organizando los horarios para el siguiente ciclo, me dijeron que para el siguiente no voy a tener ni la metodología, porque esa se pasa a curso intersemestral, es decir, fuera de la malla para estos cursos de verano y que se elimina la optativa. Fue lo que me dijeron y por eso solo me he quedado con otras baterías. Entonces digo, capaz que ustedes sean los últimos que tomen como materia, o al menos conmigo, esta materia de metodología y de investigación. Entonces, bien, pero si es que se sigue dando esta materia o si es que la tengo entre semestres, me parece muy buena idea, Jean-Pierre. Gracias. Gracias. Evelyn Andrea Concha. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Inge, yo tenía también una sugerencia como para la materia y es que, por ejemplo, en la actividad que hicimos de metodología inversa, yo creo que eso se debía hacer antes de todo porque a mí sí se me dificultó bastante lo de la hipótesis y los objetivos y que todo está relacionado y tenga sentido. Ajá. Entonces, hubiera sido como más didáctico como que ir con usted mismo como que analizando y como que esta es la hipótesis o así para más o menos darnos cuenta y poder estructurar bien nuestra investigación. Así es, gracias Evelyn Andrea. ¿Sabes que eso fue una de las, de esto de hacer la metodología al revés? Justamente nació por una de, es que esto yo me preguntaba siempre, digo, ¿cómo logro ir, o sea, que realmente, porque les puedo preguntar, les quedó claro que hay problema de investigación, usted me puede decir sí, no, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, y claro, o sea, fue una idea, digo, a ver, hagámosles al revés, démosles el paper y que ellos saquen las cosas, ¿no? O sea, bien, 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 gracias por reconocerlo, sí, creo que esta es una buena forma de empezar, para definir cada cosa y con papers más chiquitos, con lo que se conoce en inglés como short communications, que son cuatro o cinco hojitas, y se les dice, a ver, pa, tengan esto, encuentren el problema de investigación, genial, y así, ya te vas entrenando en el redacto del tuyo, sí, gracias Evelyn, esto es muy, muy útil, te agradezco mucho. Aquí me falta Roberto Andrés Montachapi. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien, escucha bien, ¿todo bien? Fuerte y claro. Bueno, creo que ya todo está dicho, no creo que, yo comparto plenamente la opinión de Tatiana, respecto a la materia y respecto al Twitter, respecto a la materia, sí sirvió bastante, a mí me gustó un poco, pero está demasiado cansada, creo que, creo que todos, si nos dimos el tiempo de los 30 papers del tema que escogimos, que nos gustó, a mí mi tema me gustó el de él, pero estaba muy cansado, la verdad, hacer los resúmenes, buscar las citas, luego ensamblar el documento y enviar el formato que nos pedían, fue bastante cansado, pero bastante útil, la verdad. Y respecto a Twitter, pienso que sí, es la mejor red social para difundir este tipo de contenido, sin embargo, no, bueno, como ya dijeron muchos de mis compañeros, no creo que sea la mejor forma de evaluar todo esto, porque yo me creé la cuenta solo para mandar el post, no, nunca he usado Twitter, y me la creé, creo que a unos cuantas semanas de empezar el semestre y no la volví a tocar, creo que tengo 30 seguidores, y, por ejemplo, si me dijera que va a calificar en cantidad de retuit, me sentiría muy vacío, porque yo sí le metí amor a mi documento, sí, me gustó, me estoy creando sobre videojuegos, me gusta, y me sentiría haciéndolo, pero, no sé, no sé, recibir una, una mala nota en esa, sí me, sí me llegaría, por lo tanto, creo que no es una, el mejor método para poner una nota, pero ya se le sugirieron, le dijeron que, bueno, lo que dice, que también va a dar su apreciación respecto a eso, y creo que eso es todo, Andrés, Andy Napoleón Velásquez, este, ingeniero, buenas tardes, don Andy, ¿cómo le fue? Ya le iba a preguntar cómo le fue con el Excel, eso le pregunto dentro de, de, de media horita, listo, listo, a ver, no sé, yo quería comentar, ¿no? Primero, primero referente a la materia, la verdad, la verdad, me parece genial que se emplee todo lo que son redes sociales, para, para poder difundir lo que es ciencia, ¿no? Y, y también, para mí, o sea, me parece que deberíamos, o, bueno, o invitar a, a todas las materias que se realice esto, ¿no? No solo aquí, porque, porque muchas veces, o sea, todo lo que es materia se queda en, en, en las aulas, ¿no? Y para los estudiantes, bueno, hablo por mí, tiende a ser aburrido, y, y se queda eso ahí, y, y con el tiempo lo mismo, o sea, desaparece, o, o bueno, o se queda ahí, entonces yo creo que deberíamos ampliarnos más, para, o sea, en todas las materias, realizar esto, y difundir todo, para que, o sea, no quedarse ahí, ¿no? y, y bueno, y después, siempre lo he dicho, conocer programas como Mendeley, es, es algo para mí, ¿no? Que ayuda mucho a ser organizado, a no estresarse, porque yo antes de no conocer eso, me estresaba demasiado con todo lo que eran las referencias y esas cosas, así es, entonces, eso, y alguna recomendación para la materia, no sé, tal vez, durante el transcurso, haber invitado a investigadores, ¿no? Aparte de usted, claro, que nos compartan sus ideas, no sé, tal vez, antes, o, o, de haber escogido ese tema, entonces, es como que nosotros tenemos ese feedback, ¿no? O sea, entre nosotros, así, eso, eso quería aportar. Súper, Andy, fíjate que, tomo la parte esta que tú dijiste de invitar a otros investigadores a clase, son las masterclass que les organice a los chicos de la química orgánica, y que salieron por el canal de Hablando y Cú, las tres masterclasses que avanzamos a hacer de, en este semestre con los de química orgánica, y digo, claro, ¿por qué no hice masterclass con la gente de metodología también? Hubiéramos invitado a esos, a esos investigadores que ustedes leyeron en la metodología nueve, les hubiéramos invitado a Andrés, por ejemplo, para que les converse y les cuente cómo van las cosas, ¿no? Pero bueno, y, ah, respecto a lo que decía el Andrés Monta, dime tú ahora, perdón, ahora mismo, ¿por qué? O sea, ¿qué no está cansado? La verdad, yo no sé ustedes, o sea, si yo estoy ya cansado de estar frente al computador, yo imagino que ustedes estarán multiplicados, por tres o multiplicado por cuatro, el cansancio, por todo lo, o sea, todo lo que antes vivías en la facultad, se te ayudaba a llevar esa carga con tus amigos, la charleta y jajaja, ahora estamos guardados en cuatro paredes, y yo estoy ya cansado, cansado, estoy ansiando que lleguen mis vacaciones, etcétera, pero bueno, listo chicos, ya está, de mi parte ya les digo, les agradezco muchísimo, por la paciencia, nos veríamos la próxima semana, para la prueba, ya me voy a sentar a hacer ya, que funcione bien el aula virtual, para hacerles ahí todo, que son sus notas, todas las notas aparecen en la virtual, para que las vayan viendo, el componente personal, el componente de trabajos individuales, y el componente del examen en mi semestral, ya con eso estaríamos, y ya está, si no tienen algo más que comentar, yo ya te digo, ah, una cosa muy buena, es que quedan grabadas las clases, a veces vuelvo a ver las clases, y digo, a ver qué les dije, y ya, eso sí, me ha ayudado bastante, yo creo que me seguiré grabando las clases, es decir, cuando vuelva yo, cuando volvamos a la universidad, no sabemos cuándo, yo no lo sé, y llevaré mi cámara, y pondré a grabar toda la clase, y eso se sube directamente al canal, me parece espectacular, poder volver a tener las clases, no sé por qué, no se lo hizo antes, creo que alguna vez, intenté grabarme una clase, de biotecnología industrial, y algo pasó, que no pude hacerlo, pero bueno, ya está, pero ya te digo, ahora me he grabado las clases, me ha gustado mucho grabarme las clases, y me grabaré las clases, cuando esté en presencial, y las seguiré cargando, ya está muchachos, les mando un abrazo, dígame, Nathalie Estefanía Jiménez Ramos, Inge, disculpe, le puedo hacer una preguntita, aparte de esto de la materia, sí, claro, no sé si me puede explicar un poco, cómo es esto de la malla, si en algo nos afecta a nosotros, o nosotros ya somos los descolados, o cómo va a ser, por favor. A ver, Nathalie, no es que son los descolados, es decir, ustedes van a terminar, ¿no es cierto?, su carrera, con la malla, que en la actualidad, se conoce como malla no vigente, ¿de acuerdo?, es decir, ustedes no tienen de qué preocuparse, salvo que te empieces a jalar materias, el instante en que te empieces a jalar materias, corres del riesgo de que te cojan, las personas que van pasando a las materias, con la nueva malla, ¿de acuerdo?, la malla en la que están ustedes, esa malla no se ha cambiado, es una malla que no se ha modificado, pero ya una vez de que todos ustedes han tomado metodología, ¿no es cierto?, y la han aprobado, ¿verdad?, pues ya no es necesario, o optativa 2, por ejemplo, que como su nombre lo dice, optativa 2, es decir, es una materia optativa, no hay necesidad de abrirla, entonces, no es que sean los descolados, ustedes van a seguir formándose con su malla, con la que se inscribieron, y con la que han tenido ahora, ¿no?, desde, ¿cuántos son cuatro semestres, o cinco semestres atrás, me parece?, y entró la famosa nueva malla, ¿de acuerdo?, creo que a ustedes no les ha cogido, bueno, no sé, cada caso particular, pero, esa nueva malla, semestre a semestre, se tiene que ir implementando, semestre a semestre, se tiene que ir implementando, y pues, son otros sílabos, que posiblemente, no sé si los han visto, son hasta de otro color, etcétera, ¿no?, entonces, nada, o sea, descolados no están de nada, la verdad, optativa, ya te digo, al ser optativa, la puedes poner, como, o sea, la puedes ofertar, como no la puedes ofertar, ¿sí?, y, metodología, me sorprendió, de que dijeron, bueno, no va a estar para el siguiente semestre, porque se la va a pasar a intersemestrales, que son estos cursos que se dan entre semestres, ¿no?, esto es muy europeo, y americano, dar cursos especiales entre semestres, entiendo que también se van a hacer cursos de estos intersemestrales, de estadística, y etcétera, bueno, no lo están reclutando los profes, eso, yo te digo, en las mallas, eso es lo que yo entiendo, fíjate, se hizo un rediseño del rediseño, eliminando materias, porque se trató de bajar la carrera a ocho semestres, ¿de acuerdo?, y también se está construyendo la malla de ingeniería química, la nueva, como un tronco común, porque también se piensa en abrir, no sabemos cuándo, si se demoraron 10 años para abrir un posgrado, fíjate, no sabemos cuánto se van a demorar para abrir más carreras, pero algún instante habrá carrera de biotecnología, o de bioprocesos en la facultad, y etcétera, no sé a qué te referías con la pregunta, es lo que yo sé, Nati, la verdad, no estás descolada de nada, si no, no nos afecta de alguna manera el hecho de graduarnos con la malla no vigente de ingeniería química, no te afecta en nada, en absolutamente nada, con esta malla vas a tener el título de ingeniería química, de la Universidad Central del Ecuador, tan válido como el que tengo yo, y me agarré con una malla de los años 90, así que por eso no, no te, no te preocupes, Nati. ¿Aló? Ya, Inge, muchas gracias. Vamos a ser tan ingeniería química como lo he sido yo, o como serán los guambras que están ahora en primero, en segundo, en tercer semestre, el título es el mismo, lo que cambia son los, las nombres de las materias y esas cosas, ¿no? Ya, ah, más preguntas, Mireia Alexandra Chamorro Paredes, dígame. Sí, Inge, ¿me escucha? Fuerte y claro. Sí, y yo también había escuchado algo de la, de esa malla, por ejemplo, yo estoy, yo aprendo materia de sexto, entonces estoy cogiendo sexto y séptimo, y mis compañeros que están en quinto, que cogen quinto y sexto, ellos les están, ya les están diciendo que se cambien de, de malla, entonces ellos comentaron, me comentaron y yo me quedé fría, porque yo no sabía que existía una nueva malla, y me comentan que la materia que me jale de sexto no está, así que sería mejor que me cambie, me dicen, y son ocho semestres, y van a implementar eso de los interciclos, que me parece excelente, porque se adelanta mucho tiempo en eso de los interciclos, claro, y en universidades privadas hacen eso, entonces lo que no sé es que, qué materias me tocaría rivalidad, pero lo que sé es que los chicos que están en séptimo semestre y octavo semestre, sí tienen la probabilidad de cambiarse, si ellos quieren, sí se pueden cambiar de malla, los que están en semestres altos, no creo que se puedan cambiar de malla, no me dijeron que sí, de séptimo y de octavo, no lo sé, de noveno ya creo que no, eso está complejo, yo la verdad dudo mucho, ¿por qué? porque si a los compañeros que están tomando ahora quinto les ofrecieron, es porque se abre quinto de la nueva malla, no te puedes cambiar estando en séptimo, en octavo o en noveno, porque esos semestres, séptimo, octavo, no están abiertos de la nueva malla, los semestres de la nueva malla se van abriendo semestre a semestre, ya te digo, creo que son cuatro semestres que se han abierto, este semestre me parece que se abriría el quinto o el sexto, por tanto no se abren todavía los semestres superiores de la nueva malla, eso no, entonces ya te digo, si a tus compañeros de quinto les dijeron cámbiense de malla bien, porque se está abriendo, ¿de acuerdo? pero si estás en séptimo, octavo o en noveno, no sería prudente cambiarse de malla, porque estás ya por terminar, ¿sí? claro, entonces en esta lógica decir, uy, pero la materia que yo me jalé, no sé esto, ya no está en la otra malla, ¿qué hago? Es que da iras, o sea, por supuesto que da iras, por supuesto que iras, y eso es lo completamente normal, cuando se, cuando se hacen estos cambios de malla curricular, por ejemplo, si es que tú hubieras decidido cambiarte de malla, deberías esperar a que la malla nueva llegue a un semestre avanzado, ¿no es cierto? al sexto o al séptimo, porque esta metodología es de séptimo, ¿verdad? y para eso tendrías que darte un año sabático, imagínate el año de pandemia que te lo hubieras dado sabático, Mireia y Alexandra, como no hay clases presenciales, yo me quedo tranquilamente en mi casita, y ya cuando vuelvan a abrir las clases, regreso, y claro, regresas, ¿a qué semestre iba? al sexto, ah no, pero ya está la nada media, matrículese en la malla, en la malla nueva, ¿sí? entonces, y además, la dirección de carrera tiene todo un cuadro de convalidaciones, es decir, justamente pensando en esas personas que se van jalando, o que piensan cambiarse de malla, pero, si es que no estás matriculada en séptimo, y tienes, qué sé yo, solo una materia de séptimo, dos de séptimo, y las tienes todas en sexto, y tienes otra en quinto, capaz que, no sé si te convenga, es que ahí, ahí sí hay que hacer bien los, los cálculos numéricos, ¿por qué? porque esta nueva malla trae materias que ustedes, por ejemplo, no tomaron, o sea, ustedes, por ejemplo, no tomaron comunicación oral, escrita y digital, ustedes, ustedes no tomaron introducción a la ingeniería química, de las materias estas, y me parece que este semestre ya se abre, o luego el siguiente, ya se abre en la malla con biología, como materia básica, para los ingenieros químicos, entonces, ahí sí hay que hacer las, las, ¿cómo es esto? las, las cuentas con los cuadritos claros, porque imagínate que te cambies, ya dices, ah, qué genial, me cambié de esta malla acá, y no había una materia para con, con, con validar biología, por decirte algo, entonces, te tocaría tomar biología de primer semestre, estando en, en séptimo, o sea, no sé, son esas cosas medias especiales que yo les veo, entonces. también me, me puse a pensar en eso, porque sería lo mismo, falta octavo y noveno, entonces, sería un año, y si te cambias de malla, sería el mismo año, pero son ocho semestres, es que si te cambias de malla, estarías, estarías entrando a sexto, o a quinto, y, imagínate, sexto, séptimo y octavo, o sea, son tres semestres más, o sea, más o menos en tiempo, te va a dar algo similar, yo sé, ya, y, Carla Alexandra Flores, ¿se le quedó la manito levantada, o quieres decirnos algo? Yo quería preguntar algo, pero igual esa parte de la materia, y de la malla, por si acaso, ya le dijeron algo de la tutoría, de las pasantías, de la tutoría, de las pasantías, o sea, de lo que es mi tutor en pasantía, de la pasantía, a mí me van a llegar los informes, que tú hagas, Carla Alexandra, al final, como, con este papel de coordinador, de prácticas pre profesionales, yo recibo el, el FIQ 004, el FIQ 005, el, como es esto, el certificado que te da la empresa, y, el informe que tú emites de la empresa, eso es lo que recibo yo, y es de ahí cuando me, cuando reviso todos los papeles que te dan ahí, pero de ahí, no me han dicho nada de esto, del seguimiento que te tengo que hacer, mensualmente, nada. Esa era mi pregunta, entonces, solo al final, cuando todo, y, y ahí se validarán las horas. Sí, señora. Ay, Eso, gracias. Encantado. Algo más, mis futuros divulgadores científicos. Mónica del Carmen Saritama. Saritama. Recién, ingeniero. Yo tenía una consulta. En tal caso, por ejemplo, como dice que ya se va a retirar, eh, metodología y optativa de, de esta malla, ¿no es cierto? O sea, ya se retiraría. ¿Qué tal, o sea, si llegáramos, como decir, a perder? ¿Qué pasaría con eso? Ahí, eh, si es que llegaran a perder esta materia, ahí, la dirección de carrera tiene cuadros de convalidación. Es decir, oh, perdió metodología, hoy, pero ya, es que imagínate, si es que pierden la materia, y imaginemos que el 20% de ustedes pierde la materia, oh, qué grave, ¿no es cierto? De 50 personas, 5, 10 personas se jalaran, puf. Entonces, eh, por más de que quiera la dirección de carrera no volverla a abrir, porque la quiere pasar a intersemestrales, eh, pues, le tocaría volver a abrir, salvo que les dé una materia de convalidación. Ajá. Siempre hay cambios. Ajá. Ya, Inge, gracias. Ya estamos, ¿no? Bien, pues, les mando un saludo muy grande, y con los, con los socios de, bueno, que, bueno, con todos los amigos y amigas de la optativa, nos vemos en 40 minutos, una buena tarde, ¿no? Gracias, Inge, igualmente.